Bienvenidos a Descubriendo Detección Artificial, hoy vamos a ver Detección de Anomalías. Hoy vamos a empezar una serie de vídeos, quizá un poquito más cortos, en los que mi objetivo es que veáis aplicaciones en el mundo real de lo que es la regresión y regresión logística, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver unos cuantos aplicaciones muy típicas de este tipo de algoritmos y luego ya, una vez que terminemos con ella, pues pasaremos a la parte propiamente dicha de redes neuronales, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante común, que es la detección de anomalías. En el último vídeo estuvimos viendo que existía una serie de métricas que servían para que cuando tú hacías clasificación, bueno, pues si estaban muy desbalanceadas las clases, es decir, que teníamos muchas de un tipo y muy pocas de otras, entonces no podíamos utilizar con métrica la exactitud y teníamos que utilizar la matriz de confusión y sus métricas asociadas, ¿de acuerdo? Entonces, una aplicación muy directa de todo eso que estuvimos viendo es la detección de anomalías. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros vamos a tener, como digo, muchos datos que son los datos típicos o normales y luego unos poquitos que son, por así decirlo, los anómanos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver un poco sobre todos estos temas y cómo se puede aplicar lo que hemos visto hasta ahora a un caso más real como la detección de anomalías. Cuando decimos detección de anomalías, suele ser muy típico poner los ejemplos que tienen que ver con temas, por ejemplo, de informática. Bueno, pues podemos tenerlas en el caso de que nosotros tengamos una granja de servidores, por ejemplo, y alquilamos, ¿vale? Hacemos un hosting de nuestro espacio y de nuestros recursos en esa granja de servidores. Entonces, por un lado, vamos a acceder uso de CPU, de memoria, de red, etcétera, ¿vale? Entonces, cada uno de esos valores es, bueno, pues va a tener para cada usuario, pues un valor diferente, ¿no? Es decir, cada usuario en cada momento estará usando una cantidad de CPU, una cantidad de memoria, una cantidad de red, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que cuando en un momento dado cada usuario hace un uso normal de esos recursos, pues las cantidades que se están consumiendo, como digo, de CPU, memoria, red y demás, son muy similares, ¿de acuerdo? Cuando en un momento dado se salen de lo normal, pues se dice que se ha producido una anomalía, ¿vale? Nos interesa saber si se ha producido esa anomalía para, bueno, pues nos mande un mensaje, nos avise o lo que sea, porque puede ser un indicio de que algo está funcionando mal o de que alguien está intentando realizar algún tipo de ataque o de cosa extraña. Simplemente un sistema que se dedique a estar vigilando el sistema, en este caso, lo que es el rack de servidores, para que en cuanto se produce una anomalía nos avise, ¿de acuerdo? Cuando tenemos unos poquitos servidores, quizás podemos llevar un sistema de control más o menos manual, pero si tenemos un montón de servidores, pues necesitamos, como digo, estos sistemas que detectan anomalías. Estos sistemas de detección de anomalías hasta hace poco se utilizaban mediante reglas basados en la lógica, es decir, acordaros, estuvimos viendo un sistema basado en el conocimiento, que podemos aplicar una serie de reglas que estaban basados en la lógica de la proposición, en el primer orden, etcétera, etcétera, y otro tipo de lenguajes lógicos y aplicando una serie de reglas y diciendo si la CPU es más o menos que tal o la memoria es más o menos que tal, no sé bien, entonces se va a producir anomalía. El problema es que esto había que codificarlo a mano, como digo, tenemos que ir a los expertos, preguntarles y codificarla a mano, ¿de acuerdo? En nuestro caso, lo que vamos a hacer es un internet artificial que sea capaz, un algoritmo que sea capaz de detectar estas anomalías por sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer eso, tenemos que empezar por lo que se llama la distribución de datos. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente cada dato tiene una distribución típica, ¿vale? Es como si nosotros en un momento dado cogemos un conjunto de datos, en este ejemplo lo que he puesto ha sido algo muy típico, que es, por ejemplo, el punto donde se clavan unos los dardos, ¿no? Si nosotros jugamos al juego de los dardos, aquí tenemos una viana típica y los dardos, ¿no? Entonces, lo que queremos es acertar en el centro, en el punto rojo del centro. ¿Qué ocurre? Que nosotros empezamos a tirar los dardos y lo normal es que casi todos los dardos queden relativamente cerca del centro, pero algunos se nos desviaran hacia zonas más exteriores porque hemos fallado el tiro o lo que sea, ¿no? Entonces, eso se transforma en un patrón de datos, ¿vale? En una distribución de datos que en este caso, bueno, pues se parecería a algo más o menos como esto, es decir, esto sería diana y cada X roja, cada aspa, cada cruz, sería un dardo que se ha lanzado y ha caído en un solo sitio dentro. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente, como digo, la concentración mayor de dardos, de puntuaciones, estarán cerca del centro, que es donde nosotros estamos intentando acertar, pero normalmente se puede producir, como digo, fallos que hagan que por cierto datos queden más alejados de ese punto, de ese objetivo, ¿vale? Si nosotros vemos estos datos como si fuese un eje de coordenadas X e Y, ¿de acuerdo? Pues lo que vemos, por así decirlo, es que si nosotros proyectamos esos datos hacia los ejes, ¿vale? Se produce, como quien dice, una especie de histograma, como hemos dicho que el histograma, recordad que por un lado que tenemos es en un eje los diferentes valores y en el otro eje lo que tendríamos sería la cantidad de valores que hay en esa zona, ¿vale? Entonces, como digo, aquí si proyectamos estos datos hacia acá, lo que haremos es que al principio hay muy poquitos datos, ¿vale? Pero según nos vamos acercando aquí a la zona media, cada vez tendríamos que aglutinar aquí más y más datos, ¿no? Si nosotros cogieramos este y hicieramos así, pues lo que pasaría es que aquí habría pocas X, por así decirlo, mientras que aquí se acumularían muchos. Eso es lo que viene a representar, por así decirlo, este histograma que hay aquí, ¿vale? Esta forma que se forma aquí, diciendo que en las zonas exteriores hay poquitos, mientras que en las zonas del centro, pues hay muchos acumulados, ¿vale? Entonces, esta forma es muy típica, esta forma es lo que se llama una gaussiana, ¿de acuerdo? Entonces, si lo hacemos sobre el otro eje, vemos que también se forma otra gaussiana, porque lo mismo, si nosotros proyectamos todo esto hacia abajo, nos llevamos todo esto hacia abajo, pues se forma una forma parecida, ¿vale? Es muy típico este tipo de distribuciones de datos, como digo, se llama gaussiana o distribución normal, de hecho por eso se llama normal, porque es muy típica, pero no es la única, es decir, cada uno de nuestros datos tendrá una distribución diferente. ¿Cuál es la ciencia que se encarga de estudiar la distribución de los datos? Pues esa ciencia se llama estadística, ¿vale? Una de las partes de la estadística se encarga de estudiar precisamente qué diferentes distribuciones de datos existen, por eso existen un montón de tipos diferentes de distribuciones en estadística, que está, como digo, la gaussiana normal, también está la distribución beta, está la distribución, por ejemplo, g cuadrado, está la distribución gamma, hay un montón de ellas diferentes, ¿de acuerdo? Cada una, pues con sus propiedades y sus características. Entender cómo funcionan estas distribuciones de datos nos va a ayudar mucho a la hora de tratar con los datos, dentro de lo que es la ciencia de datos, que no hemos entrado demasiado en ella, como digo, porque tiene más que ver con la estadística, ¿de acuerdo? Pues, como digo, mucha gente lo que hace es que se empapa, se estudia mucho cómo funcionan estas distribuciones, porque saben que dependiendo de la distribución que tengamos, en este caso la gaussiana, la hemos visto a lo largo del curso un montón de veces, pues según cómo tenga esa distribución de datos va a tener una serie de características importantes, ¿vale? Y entonces a partir de ahí podemos empezar, pues, a trabajar. Entonces, como digo, de momento vamos a utilizar la más sencilla, como digo, la más típica, la más normal, que es la distribución gaussiana. Y eso lo que viene a representar, como digo, es cómo están distribuidos los datos a lo largo de nuestro espacio. Y a partir de esa distribución nosotros vamos a poder detectar, como digo, las anomalías, porque ya podéis más o menos comprender que si nosotros estamos aquí en la zona central, se considera lo más normal, lo más típico, ¿de acuerdo? Mientras que estos que están en las partes exteriores, pues serán normalmente los valores anómalos, porque en un momento hemos tirado al lado, la inmensa mayoría han caído aquí, pero uno de ellos, por ejemplo, ha caído aquí. Entonces, al estar más alejado, al estar en la zona, por así decirlo, más estrecha del histograma, eso sí significa que es un valor atípico, ¿de acuerdo? Como siempre digo, saber matemáticas ayuda un montón, sobre todo, no solamente en cualquier ciencia, en cualquier ingeniería, pero sobre todo en lo que es la parte de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, etcétera. ¿Por qué? Porque normalmente todo eso son prácticamente matemáticas aplicadas, ¿vale? Vuelvo aquí, aunque lo puse en un vídeo anterior, pero vuelvo aquí a mostraros lo que es la distribución gaussiana para que la tengamos bastante clara. En un momento dado, las fórmulas pueden intimidar bastante, pero una vez que se entienden cómo funciona cada una de ellas, qué son cada cosa, no es tan compleja de comprender, ¿vale? En principio, recordad que la gaussiana tiene esta forma, como de montaña, de colina, y lo que nos viene a decir es que hay un punto medio, ¿vale? El punto más alto, que se le suele llamar mi, la letra griega mi o mu, como lo queráis llamar, y eso lo que representa es el valor medio, ¿de acuerdo? O sea, se cogen todos los valores, se hace la media y te sale el punto medio, ¿vale? Esa es la media, ¿vale? O el valor esperado también, que lo dicen dentro del mundo de la estadística. Luego, según cómo sea la colina de ancha o de estrecha, se suele calcular otro dato estadístico que se le llama deviación típica, deviación estándar, ¿vale? O también varianza, ¿vale? Entonces, cuando esa deviación, que se suele simbolizar con la letra griega sigma, ¿vale? Es esta letra griega de aquí, esta de aquí, ¿de acuerdo? Es la letra griega sigma, lo que nos viene a decir que si es más grande, pues como veis, la distancia de esta caída de aquí a aquí se hace más grande, lo que quiere decir es que se amplía, o sea, se hace como más suave la caída. Mientras que si se hace muy estrecha, quiere decir que la caída es más pronunciada, o sea, eso lo que viene a representar es que los datos o están o más juntos, ¿vale? Hemos sido mejor tirando datos a la diana y entonces hemos acertado más en el centro o hemos sido malos, como me pasa en mi caso, y entonces hemos dispersado más los datos, ¿de acuerdo? Y salen, bueno, pues el dato se ha clavado en diferentes sitios más alejados de lo que sería el centro, ¿vale? Entonces, como digo, eso lo que nos viene a decir es, dentro de la desviación, porque lo ideal es que todos los datos caigan en el centro que está aquí, ¿vale? Pues dentro de la desviación, como de concentrados o alejados están la mayoría de los datos, ¿vale? Como digo normalmente, la desviación estándar aglutina una cantidad de datos que están en ronda alrededor del 68,2%, ¿vale? 34,1 por cada lado. Eso quiere decir que a una distancia de una desviación estándar encontraremos prácticamente dos tercios de todos los datos que tengamos, ¿de acuerdo? Luego, a dos desviaciones estándar ocurre que tenemos aquí, o sea, básicamente esto es una desviación, dos desviaciones estándar, encontraremos prácticamente la totalidad de los datos, porque si quitamos 2,2, 4,4, pues sería alrededor del 96,6 más o menos, si no me equivocado hacer los cálculos, o sea, prácticamente casi alrededor del 95% de los datos estarían en lo que es la zona de las dos desviaciones estándar, ¿de acuerdo? Mientras que a tres desviaciones estándar ya, pues nada más que encontraríamos un 0,1 por un lado y un 0,1 por el otro, ¿vale? Esto siempre se haría cada vez más estrecho, pero sin llegar realmente a cero. Entonces, ¿qué ocurre? Básicamente esto lo que nos dice es que si los datos, bueno, pues cumplen más o menos este tipo de distribuciones, pues la inmensa de los datos estarán aquí, ¿vale? Y habrá algunos datos que se salgan de esa zona. Normalmente cuando un dato ya se sale de las tres desviaciones estándar, se dice que es una anomalía, pero eso no tiene por qué ser así, pueden ser 2,5 o 2, ¿de acuerdo? También se puede considerar anomalía el hecho de que estés a más de dos desviaciones estándar. Básicamente, si nosotros hemos lanzado el dado, si hemos acertado más o menos en la zona central, estaremos por aquí, si ya nos hemos alejado un poco, estaremos por aquí y si ya nos hemos alejado mucho y nos hemos ido hacia los bordes, pues estaremos por esta zona o esta zona. Por eso he puesto aquí que un valor típico sería en esta zona más o menos aquí, mientras que un valor anómalo estaría en una zona más alejada. Si vemos aquí en la montaña, pues sería la zona ya más baja, ¿de acuerdo? Mientras que estamos en las laderas de la montaña o en lo alto de la montaña, pues serían valores más típicos. Entonces, esto a la hora de trasladarlo a las matemáticas, pues se transforma en esta función que tenemos aquí, ¿vale? Como digo, normalmente cuando se ve por primera vez intimida mucho, pero no es tan complicado de entender. Como digo, sigma representa la desviación típica o estándar. Cuando elevamos el valor de sigma al cuadrado, se le llama varianza, ¿vale? Y es este valor de aquí. Este valor de aquí, el de sigma al cuadrado, se le llama varianza, ¿vale? Y es muy típico trabajar también con él, en vez de trabajar simplemente con la desviación estándar. Para obtener, si tenemos la varianza y queremos obtener la desviación estándar, pues simplemente hacemos la raíz cuadrada y ya está, ¿vale? Entonces, esta función se divide en dos partes. Esta parte de aquí, ¿vale? Que es un coeficiente que multiplica a la letra e elevado a algo. O sea, tenemos tres partes, ¿vale? Esta parte de aquí, el número e, el número matemático e, y esta parte de aquí, que es lo que está elevado a e, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos por esta parte de aquí. Esta parte de aquí es muy sencillo. Es 1 partido de la raíz cuadrada, ¿de qué? De 2 por pi, por la varianza, ¿de acuerdo? Cogemos nuestros datos, cogemos nuestra librería matemática preferida, le pasamos los datos y le decimos que nos calcule la media y la varianza. Bueno, pues, o todos los valores, o la deviación estándar, lo que sea. Y a partir de ella podemos obtener la varianza. Entonces, una vez que lo hemos obtenido, pues siempre le sustituimos aquí y ya tendríamos esa parte de ahí. Punto. No hay más complicación. Esta parte de aquí, normalmente, en todas las librerías matemáticas existe una función que es, bueno, xxp, que lo que viene a representar es que es el número e, matemático, elevado a algo. Ese algo que tenemos que pasarle es esto de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es eso de ahí? Básicamente es una división también, ¿vale? Un ratio entre dos valores, de forma que en la parte de arriba lo que tenemos es el valor de x que tengamos restado de la media, es decir, cogemos cada valor, por ejemplo, este valor de aquí, le restamos la media, solo que nos está dando esta distancia de aquí, y eso lo elevamos al cuadrado, ¿de acuerdo? Y le ponemos el signo menos delante. Y luego, eso dividimos por dos veces la varianza, dos sigma al cuadrado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en un momento dado, me pregunté, ¿por qué este signo menos de aquí? Porque en realidad, esto sería uno partido de e elevado a esto, ¿vale? Pero para no poner uno partido de e elevado a eso, lo que se suele poner es e elevado a menos lo que es e, ¿vale? Porque algo elevado a menos algo significa en realidad uno partido de, en este caso, e elevado a ese algo, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, tenemos aquí el valor de x que nosotros tengamos, este en este caso, la media que le hemos calculado con nuestro, o lo podemos calcular nosotros, o normalmente, yo siempre os recomiendo que utilicéis librerías y utilicéis, le paséis todos los datos y os calcule la media, la varianza, y entonces lo que hacéis es que a cada x le restáis la media, le, se lo eleváis al cuadrado, ¿vale? Le ponéis el menos delante, lo dividís por dos veces sigma al cuadrado, o sea, dos veces la varianza, y todo eso se lo pasáis a la función de esta x, ¿vale? El xp, que os va a dar un número que es el número e elevado a lo que habéis pasado. Y todo eso se lo multiplicáis a esta parte de aquí. Esta parte de aquí, como he dicho, es uno partido de la raíz cuadrada de tres cosas, dos pi y varianza al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenéis eso, os da un valor. Ese valor nos suele representar como f de x parametrizado con la media y la desviación estándar, o también lo podéis ver aquí con sigma al cuadrado, ¿vale? No con la varianza, porque como aquí se utiliza, la desviación típica siempre se utiliza al cuadrado, pues aquí es muy típico también ponerle el cuadrado de ahí, ¿vale? Pero lo que viene a decir esto es que lo que tenemos es una función en que le estamos pasando unos valores x, ¿vale? En que le estamos pasando nuestros valores x, y esa función está parametrizada por dos valores, ¿vale? Por dos parámetros, la media y la varianza o desviación estándar. Esa media y esa varianza estándar normalmente se calcula, como digo, a partir de los valores que tengamos. Pero si en un momento dado nosotros empezamos a jugar con ellos, por ejemplo, le pasamos otra media, pues como veis aquí a la media si le pasamos otra, lo que hace es desplazarlo, ¿vale? Desplaza todo esto, lo desplaza hacia un lado o hacia otro, porque lo que estamos modificando es la media hacia un lado o hacia otro. Mientras que la varianza, como he dicho antes, lo que hace es que, o la variación estándar, lo que hace es que sea más estrecho o más ancho, porque la varianza lo que nos viene a decir es cuánto es esta distancia, ¿vale? Si nosotros cogemos el 34,1% de los datos, pues que por un lado y el 34,1% por el otro lado, ¿dónde estaría, por así decirlo, esta línea de aquí? Y entonces eso es lo que nos mide, como digo, la varianza. Esta es la distribución gaussiana, así como más sencilla y más típica, para hacer estos cálculos. Luego está lo que se llama la distribución normal, ¿vale? La distribución normal, que normalmente se refiere a una distribución gaussiana estandarizada, ¿vale? Entonces, en ese caso, lo que se hace es que se hace que la media sea cero y la desviación estándar sea uno, ¿vale? Entonces existen diferentes técnicas para hacer esto, por ejemplo, se coge a cada valor de x y se le resta la media. Entonces, de esa forma, la media va a estar en cero, ¿vale? Y luego, bueno, la desviación estándar, como digo, lo que se hace es que se coge la curva de forma que esta desviación que hay aquí, lo que hace es que el área que hay debajo de toda esta curva valdría uno, ¿de acuerdo? Y de esa forma, pues, como digo, estaría estandarizada. Eso nos simplifica las cosas, porque en un momento dado, si aquí sería esto es cero, pues entonces desaparece, se queda solamente menos x al cuadrado, porque esto sería cero, y esto al ser uno, pues esto de aquí sería uno al cuadrado uno, y esto de aquí uno al cuadrado uno, con lo que nos queda nada más que esto, uno partido de raíz de dos pi por e elevado a menos x al cuadrado partido de dos. Entonces, si nosotros tenemos los valores normalizados, o si tenemos nuestros valores de x normalizados, y entonces nuestra distribución gaussiana también estaría estandarizada, sería la distribución normal, los cálculos se simplifican. Mi recomendación, de todas formas, es que conozcáis esto, porque siempre está bien, como digo, saber las distribuciones, qué características tienen y qué propiedades tienen, ¿de acuerdo? Pero, normalmente, siempre os recomiendo que para hacer todos estos cálculos y demás, utilicéis librerías, y efectivamente, hay librerías que os dan datos y hacen cálculos con diferentes tipos de distribuciones, con lo que vosotros nada más que tenéis que pasarle los datos, y os devuelven los valores directamente, o incluso os hacen los histogramas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es importante conocer las librerías que existen dentro de vuestro lenguaje de programación, y a partir de ellas, utilizarlas para hacer, pues, desde todos los cálculos que en un momento dado nosotros estamos viendo en los diferentes vídeos, como por ejemplo, a la hora de dibujar gráficos, histogramas y demás, que siempre es importante que lo haga una librería que lo hace más rápido y de forma más correcta. Pero, aún así, creo que es importante saber cuáles son las matemáticas que hay detrás de todo esto para comprenderlas, sobre todo cuando las veamos en un paper, en un libro o en un vídeo, saber de qué no están hablando y por qué eso es así, ¿de acuerdo? Ya centrándonos en lo que es la detección de anomalías, tenemos que tener en cuenta que aquí se van a producir dos condiciones, que en este caso, pues, son necesarias para poder enfrentar este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Por un lado, hay que tener en cuenta que nosotros lo que vamos a tener, lo que os he dicho antes, son datos muy desbalanceados, ¿vale? Vamos a tener datos muy desbalanceados. Eso significa que, por un lado, vamos a tener el número de ejemplos típicos o normales y, por otro lado, vamos a tener el número de ejemplos raros o anómalos, ¿vale? En el caso de los normales se les suele etiquetar con i igual a cero, ¿vale? Mientras que los anómalos se les suele etiquetar con i igual a uno, ¿vale? Eso quiere decir que, normalmente, nosotros, si está esto muy desbalanceado, lo que nos viene a decir es que el número de ejemplos típicos o normales es muy superior al número de ejemplos raros o anómalos. Eso se suele representar en matemáticas con dos signos de mayor, ¿de acuerdo? De esta forma lo que está diciendo es que esto es mucho más mayor que esto de aquí, ¿vale? Por otro lado, también se asume otra de las características que hemos estado viendo en vídeos cuando estuvimos viendo la probabilidad, cuando estuvimos viendo las redes bayesianas y todo eso, como veis, todo está muy ligado, muy intrincado, cuando tú aprendes de una cosa, luego te sirve para otro tipo de, pues, de algoritmos y de conocimientos dentro de la tecnología artificial, pues en ese caso estuvimos hablando de que cada evento lo considerábamos de forma independiente y eso nos permitía simplificar mucho los cálculos, ¿vale? Entonces aquí vamos a también a, bueno, pues a suponer que hay independencia condicional, es decir, que un evento no influye sobre los demás, es decir, si yo tiro un dardo, ¿vale? Cuando voy a tirar otro dardo, el resultado del anterior en principio es independientemente del nuevo que voy a tirar, no siempre será esto, no siempre será esto, es decir, no siempre todos los eventos son independientes unos de otros, pero se asume la independencia, ya vimos que asumir esto en técnicas de redes bayesianas como en Aiz Bayes y demás, pues nos damos unos buenos resultados y tampoco era tan desastroso como en un momento dado podía parecer, entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a suponer independencia condicional, o sea, se asume que cada evento es independiente uno de otro, ¿vale? Con lo que lanzar un dardo o lanzar un dardo, imaginar o no, pues no influye en el resultado que haya salido antes en el nuevo, pero aún así, pues como digo, no siempre se cumple la vida real, pero nosotros lo asumimos porque suele dar buenos resultados, ¿vale? Entonces, para indicar esos en matemáticas se suele indicar de esta forma, ¿vale? La P recordar, cuando estuvimos viendo vídeos de probabilidad que simbolizaba la probabilidad, entonces, la probabilidad de que se dé X, Y, ¿vale? parametrizado por su media y por su varianza, ¿vale? Para cada uno de ellos, ¿vale? Pues lo que se hace es que si nosotros tenemos una probabilidad para cada uno de ellos, por ejemplo, tenemos un 20% de probabilidades de acertar en la diana, en el centro de la diana, o un 50 al acertar más o menos en el centro, etcétera, bueno, pues esas probabilidades de cada lanzamiento las calculamos y una vez que las tengamos, lo que se hace es que se multiplican todas ellas, de ahí el productorio este, o sea, quiere decir que si nosotros lanzamos N dardos, ¿vale? Pues cada dardo tiene una probabilidad y se multiplican todas ellas hasta que obtenemos la probabilidad total, por así decirlo. De forma que esta fórmula de aquí, como digo, lo que viene a simbolizar es esto que acabamos de decir aquí, ¿vale? Entonces, una vez supuestas estas dos condiciones, esto normalmente es un supuesto que nosotros le imponemos al problema para poder simplificar los cálculos, ¿vale? Por otro lado, como digo, esto es algo que nos viene dado por el propio problema en sí, ¿vale? Entonces, recordad que había un algoritmo de clasificación, ¿vale? Porque aquí estamos dando igual a cero y igual a uno, que su salida representaba una probabilidad y en este caso, yo creo que si habéis visto los vídeos anteriores, todos recordaréis que era el caso de la regresión logística. Entonces, como veis, cuando nosotros vemos un evento como una probabilidad, es decir, ¿qué probabilidad tenemos de que acertemos en el centro de la diana? Como la salida, por así decirlo, se puede ver con una probabilidad, podemos aplicar en esos casos, como digo, lo que es la regresión logística, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Si habéis visto los vídeos que hemos estado subiendo al canal en los últimos semanas, meses, pues en todos ellos se ha ido hablando sobre el tema de la regresión. La regresión, como decíamos, la lineal y la polinómica se suele utilizar para hacer regresión pura y dura, pero en la logística se suele utilizar para hacer clasificación, ¿de acuerdo? Y se suele utilizar cuando el evento como tal conlleva ciertas probabilidades, como os he estado explicando. ¿Qué ocurre? Que nosotros, en este caso, en el algoritmo de aprendizaje que vamos a usar es el de regresión logística. No voy a explicar otra vez aquí toda la regresión logística, como digo, hay vídeos anteriores que la explican, ¿de acuerdo? Lo que sí es importante es cómo vamos a dividir los datos para realizar el entrenamiento, ¿vale? Aquí tenemos que asumir que vamos a utilizar la técnica que le decíamos validación cruzada. En los primeros vídeos sobre aprendizaje estuve explicando este tipo de cosas, ¿no? De cómo se dirían los datos para poder hacer el entrenamiento. Bueno, pues aquí es muy importante utilizar, como digo, la técnica de validación cruzada y luego veremos por qué. Entonces, nosotros tenemos que coger nuestros datos y dividirlos en tres conjuntos. El conjunto con el que vamos a entrenar a nuestra inteligencia artificial, ¿vale? El conjunto con el que vamos a validar nuestra inteligencia artificial, pero también lo vamos a utilizar en la validación cruzada, también lo vamos a usar para otra cosa que veremos más adelante. Y por último, el conjunto con el que vamos a probar si nuestra inteligencia artificial ha sido bien entrenada o no, ¿de acuerdo? Normalmente a cada conjunto se le suele llamar en inglés train, CV o test, ¿vale? CV de cross-validation, ¿vale? Entonces, como digo, ¿cómo vas a dividir nuestros ejemplos? Bueno, pues por un lado tenemos nuestros ejemplos normales y por otro lado tenemos nuestros ejemplos anómalos. Los ejemplos normales son muchos ejemplos, los anómalos son muy poquitos, ¿vale? Entonces, cuando realizamos el entrenamiento, una de las cosas que más sorprende es que te suelen decir que el entrenamiento tienes que realizarlo solo y exclusivamente con datos normales. No se utilizan ejemplos anómalos para realizar el entrenamiento de la regresión logística, porque lo que a nosotros nos interesa es que este algoritmo aprenda lo que es normal, ¿vale? Y entonces de esa forma se le pasan solamente ejemplos normales, con lo que de esa forma aprende qué es lo normal para este caso o este problema. ¿Cuántos de los ejemplos normales vamos a pasar a nuestro entrenamiento? Pues normalmente si tenemos, por ejemplo, 100 ejemplos, le pasamos 60, o sea, un 60%. Lo ideal no es tener solo 100 ejemplos, lo ideal es tener miles o cientos de miles de ejemplos, ¿de acuerdo? Porque cuanto más datos tengamos, normalmente mejor se comporta luego nuestra inteligencia artificial. Aunque recordar que decía que si lo que tenemos un problema de vías, meter más ejemplos no suele solucionarlo. Pero en este caso, como digo, vamos a suponer que nuestra regresión logística no tiene un problema de vías, entonces cuanto más ejemplos metamos, pues evitamos más lo que sería el overfitting, ¿vale? El sobreajuste. Pero de todos los ejemplos que tengamos, como digo, alrededor del 60% lo vamos a meter aquí, como digo, en la parte de entrenamiento, ¿vale? Luego, como digo, los ejemplos anómalos lo vamos a dejar para el resto de conjuntos de datos. En la variación cruzada, pues más o menos lo que vamos a utilizar es el 20% de los ejemplos normales y el otro 20% que queda lo vamos a utilizar para realizar pruebas. O sea, básicamente, del resto que nos queda, la mitad aquí y la mitad aquí. Y con los ejemplos anómalos, pues lo mismo, es decir, la mitad de los ejemplos anómalos, el 50% lo vamos a usar aquí y el 50% lo vamos a usar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma, como digo, este va a aprender lo que es normal para este problema. Cuando luego empecemos a hacer variación cruzada y pruebas, van a salir ciertos errores, es decir, ciertos ejemplos que se salen mucho de lo normal. Pues esos errores son los que vamos a considerar, como bien dice, anomalías, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, es un algoritmo que, como digo, puede chocar el hecho de que tú digas, no voy a entrenarlo con datos buenos y malos para que aprenda qué es lo bueno y qué es lo malo, solamente lo enseño lo que es lo bueno. ¿Por qué? Porque lo bueno normalmente suele ser un conjunto bastante delimitado de datos, es decir, suele haber unos patrones bastante delimitados, pero las anomalías pueden ser muchísimas, puede haber muchísimos tipos de anomalías. Entonces, si nosotros le enseñamos solo unas cuantas, luego él no va a ser capaz de detectar a lo mejor otras. Entonces, lo mejor es, yo te enseño lo que es normal, y cualquier cosa que se salga de lo normal, eso se va a considerar una anomalía, ¿de acuerdo? Ahora llegamos a un punto clave de este problema, y es la métrica. En el vídeo anterior estuvimos viendo que las métricas, en el caso de la clasificación, lo normal era utilizar la exactitud, pero eso solamente no servía si el conjunto de datos estaba balanceado, es decir, más o menos tenemos la misma cantidad de ejemplos positivos que negativos. En este caso, claramente no es así. Entonces, no se puede usar la exactitud. Tenemos que utilizar algunas de las métricas que vienen a partir de lo que es la matriz de confusión, ¿vale? Yo recomiendo, lo que se suele recomendar en muchos sitios, es que utilicéis la puntuación F1. La verdad es que, en general, para mí, de todas las métricas que se utilizan en la matriz de confusión, la que más me gusta normalmente, cuando tenemos que utilizarla para este tipo de problemas más del día a día y más comunes, es usar la F1. Si la F1 no funciona bien, entonces a lo mejor ya investigamos otro tipo de métricas. Salvo el caso, como decía en el vídeo anterior, que estemos intentando evitar los falsos positivos o los falsos negativos. Entonces, ahí sí que es mejor basarse en otro tipo de métrica de la matriz de confusión. Pero, en general, si no podemos utilizar esa actitud, yo lo que os recomiendo es usar la puntuación F1 o F1 score, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos que saber qué es lo normal y qué es una anomalía. Como estamos trabajando con probabilidades, como hemos dicho antes, será una anomalía si la probabilidad de ocurrir es muy baja, ¿vale? Y esto es bastante intuitivo, es decir, lo que es normal ocurre más a menudo, lo que no es normal, ¿vale? Es lo que ocurre muy esporádicamente, muy de vez en cuando. Y entonces, eso tiene una probabilidad de ocurrir mucho más baja, ¿vale? Entonces, como hemos dicho que la salida es interpretada como si fuese una probabilidad, lo que tenemos que establecer es un umbral, un número, un umbral con una probabilidad a partir de la cual, si nosotros tenemos una probabilidad, nos devuelve una probabilidad más baja que esa umbral, la consideremos una anomalía. Mientras que si tenemos una probabilidad mayor, la consideramos como algo típico. Entonces, como digo, recordad que en la regresión logística, lo que nos devolvía era un número, ¿vale? Un número que estaba entre 0 y 1 y ese número lo podemos interpretar como una probabilidad. Entonces, lo que tenemos que ahora determinar es dónde ponemos ese umbral, ¿vale? Cuál es el número epsilon, ¿vale? Esta es la letra griega epsilon, suele representar así, que a partir de ella se considera algo normal, pero por debajo de ella se considera una anomalía, ¿vale? ¿Cómo se establece eso? ¿Cómo lo podemos saber para cada uno de los problemas? Porque, claro, como decía antes, podrían ser tres deviaciones estándar, o dos, o dos y media, o cinco, no lo sabemos en el principio. Para saberlo, normalmente, se utiliza lo que hemos visto antes, la validación cruzada. Es decir, en el entrenamiento metemos solamente los datos que son buenos, y luego cuando hacemos validación cruzada, nos va a pasar que unos cuantos ejemplos nos lo va a dar como humanos, y el resto nos lo va a dar como buenos. Pues imaginaros que nosotros hemos metido 100 ejemplos en la validación cruzada, ¿vale? Y entonces, 95 nos da como buenos, el 5 nos lo da como malos, o se comete mucho error con ellos. Pues en ese caso, se puede establecer más o menos que todo aquello que tenga una probabilidad por debajo del 5%, se puede considerar que es una anomalía, ¿de acuerdo? Es muy típico que sean valores, pues eso, que estén cerca alrededor, pues eso, cercanos al cero, ¿no? Es decir, el 1%, el 1,5%, el 2% según el tipo de problema, hay problemas que a lo mejor es el 0,01, o sea, más o menos todo eso lo podemos establecer, como digo, estudiando los datos, pero también lo podemos establecer mediante un umbral que se calcula con la validación cruzada, ¿vale? Entonces, como digo, es importante entender que cada problema puede tener unas características que no se ajusten del todo a lo general. Hemos visto revisión logística en general, pero luego hemos visto que hay ciertos problemas, como es el caso este, la de la anomalía, es que es muy típico, o sea, imaginaros también que nosotros estamos analizando, como hemos dicho antes, ciertos comportamientos de usuarios, entonces los usuarios tienen una serie de patrones de comportamiento, a lo mejor se desplazan por ciertos sitios, hacen uso de ciertos recursos, etc. Entonces, si nosotros estamos viendo, por ejemplo, el comportamiento de un usuario dentro de una web, o sea, según cómo se desplazan, los enlaces, las páginas que van visitando y demás, si queremos saber si en un momento dado ciertos usuarios están, bueno, pues realizando comportamientos que no son tan normales, pues para ello también tenemos que utilizar este tipo de cosas. Entonces, como digo, tiene bastantes aplicaciones, pero es importante comprender que en ese caso, para poder nosotros realizar nuestra labor, para poder hacer ciencia artificial y que prenda bien, tenemos que utilizar, como digo, una métrica que no sea la típica que se suele utilizar y que además, para poder ajustar fino, tendremos que utilizar un umbral que lo ideal es que nos lo dé la propia inteligencia que está aprendiendo de los datos y nos diga, mira, más o menos el umbral, yo creo que está por aquí. ¿Y cómo nos lo da? Como digo, mediante los resultados que estemos obteniendo de la validación cruzada. Como hemos dicho antes, hemos puesto una serie de condiciones para poder realizar o llevar a cabo este algoritmo, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre en un momento dado si no tenemos una distribución normal? Porque lo que es la regresión logística va a funcionar muy bien cuando tengamos datos que tengan una distribución normal o gaussiana, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre cuando no tenemos eso? Bueno, pues existen diferentes técnicas. Una de ellas es, como digo, pues estudiar los datos, que en ciencia de datos se suele utilizar mucho y, bueno, pues a lo mejor voy a utilizar regresión logística, se utiliza otro tipo de regresión. Pero, una forma más sencilla de enfrentar este problema es consiguiendo que los datos tengan una distribución gaussiana, ¿vale? Hay veces que hay datos que tienen otro tipo de distribuciones, imaginaos que tienen una distribución beta, pero se pueden convertir a distribución gaussiana mediante una serie de funciones de transformaciones. No son tan complejas, ¿vale? Dos muy típicas, muy normales, son estas de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Bueno, pues lo que se suele hacer es que se coge cada uno de los datos, se le suma algún tipo de constante, ¿vale? Y luego se le aplica el logaritmo, ¿vale? Entonces, eso lo que nos convierte es un conjunto de datos normalmente que puede tener o no una distribución gaussiana, en principio podemos suponer que no es así. ¿Cómo lo podemos saber? Sacando, por ejemplo, su histograma. Como digo, existe una serie de herramientas en ciencia de datos y demás que te dibuja los histogramas de los datos. Entonces, cuando ves que el histograma no es de esa forma que hemos visto antes, pues entonces lo que vamos a hacer es aplicarle esto. Entonces me diréis, bueno, y la constante esta, la c de esta constante, ¿cuál es? Bueno, en principio suelen ser valores enteros normales, de 1, 2, 3, los que sean, ¿vale? Si los valores están normalizados, pues tendremos que ir jugando con este valor. ¿Qué ocurre? Que normalmente, si aplicamos esto, podemos decir, bueno, pero ¿cuál tenemos que aplicarle? El 1, el 2, el 3, o sea, x más 1, o 0, también podría ser el 0, ¿vale? Bueno, pues para ver eso, normalmente lo que se hace es que, por ejemplo, se hace el logaritmo de x y se dibuja su histograma, ¿vale? Luego se ve si cumplo o no esa forma. ¿Que no tiene todavía la forma bien? Pues x más 1, así es decir, se van probando valores hasta que la distribución más o menos tiene esa forma gaussiana, ¿de acuerdo? Con esto pasa lo mismo, es decir, con esta otra función también es muy típica, es decir, aquí podemos coger cada un valor de x y elevarlo a 1 partido por una constante. Elevar algo a un valor que es un racional, o sea, 1 partido de algo, normalmente eso lo que voy a simbolizar es lo mismo que si hiciésemos la raíz enésima, ¿vale? En este caso, si esa constante fuese 2, pues será raíz cuadrada, si fuese 3, será raíz cúbica, etcétera, de los valores de x. Eso es lo mismo, lo que va a hacer es que va a convertir los valores en esa forma de que hemos visto. ¿Cuál es la constante que tenemos que utilizar? Pues como digo, tenemos que ir probando con diferentes valores. Deciros que en este caso suele ser muy típico que los valores tengan decimales, es decir, que en un momento dado no sea 1, o 2, o 3, o 4, bueno, 1 no, porque 1 sería la raíz, o sea, sería la propia x. Pero en un momento dado podemos utilizar valores como 0,01, 0,3, o sea, tenemos que ir probando hasta que los datos, como digo, en el histograma salen con una forma adecuada. Entonces también es importante conocer ciertas cosas sobre ciencia de datos, sobre estadísticas, sobre cualidad y herramientas que se suelen utilizar. En Python, por ejemplo, se utilizan mucho ciertas librerías que nos permiten dibujar, hacer estos dibujos, estos gráficos a partir de los datos de una forma relativamente sencilla. Conocer esas librerías es importante también, como digo, porque echar un vistazo a los datos y ver cómo los transformamos y si se cumplen ciertas características va a ser importante para que luego nuestros algoritmos funcionen adecuadamente, ¿de acuerdo? También puede pasar que el conjunto de datos que nosotros tengamos para realizar nuestro entrenamiento, pues tengamos la mala suerte, entre comillas, de que está muy balanceado. Es decir, que en un momento dado, por alguna razón, alguien nos ha pasado una lista de ejemplos y resulta que 500 ejemplos son buenos y 500 ejemplos son anomalías. Entonces decimos, bueno, pues si los tenemos tan balanceados no podemos suplicar nuestro algoritmo, porque como hemos dicho, nuestro algoritmo se basa en el hecho de que hay muchísimos ejemplos buenos y muy poquitos malos, ¿vale? Entonces, para poder hacer eso, lo que se suele hacer es meterle más atributos, ¿vale? En este caso, una técnica que funciona bastante bien, es coger y echar un vistazo a los datos y ver cuál es la típica razón por la que algo es una anomalía. Por ejemplo, si estamos hablando de CPUs, RAMs, uso de redes y demás, pues cogemos los datos que son malos y los comparamos con los buenos y vemos, atributo por atributo, vamos viendo cuáles son los valores que hacen que se salga del rango, ¿no? Entonces luego, de alguna forma, digo, esto tiene que ser personalizado problema por problema, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer es crear un nuevo atributo o nuevos atributos, ¿vale? Que sean proporcionales a la razón por la cual se produce esa anomalía, ¿vale? Entonces, eso lo que hace es que en un momento dado creamos una nueva, un nuevo atributo más, una nueva dimensión, en la cual, en la parte, por así decirlo, imaginaos que fuera en dos dimensiones, ¿vale? Si fuese en dos dimensiones. Tenemos los datos todos distribuidos aquí en una línea, ¿vale? Pues lo que hacemos es que, si un dato es más normal, pues va a quedar más cercano a la línea de abajo. Pero si un dato es más anómalo, va a quedar muy arriba, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que al distribuirse los datos de nuevo, sobre una nueva dimensión, en la cual los datos, por un lado, están los más buenos, que están aquí abajo, y los más malos, por así decirlo, están más arriba, hemos creado, por así decirlo, una forma de que nuestro algoritmo sea capaz de dividir, de separar los buenos, por así decirlo, de los malos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, como digo, esto es una forma de permitir que nuestro algoritmo de reversión logística, ¿vale?, tenga capacidad para poder dividir los buenos de los malos. Eso no significa exactamente que lo que hayamos conseguido es desbalancear los datos, ¿vale?, porque en realidad no hemos conseguido desbalancearlos como tal. Simplemente, a cada dato, ¿vale?, teníamos 500 de unos, 500 de otros, pero ahora esos 500 de unos y de otros tienen nuevos atributos, que esos atributos son, normalmente, como digo, proporcionales, van a tener un valor proporcional según a si son más o menos anómalos. Y de esa forma conseguimos que nuestro algoritmo de regresión logística funcione mejor. Otra forma que tenemos de conseguir desbalancear los datos es obtener más datos, es decir, tenemos que ir y de alguna forma generarlos o conseguirlos o lo que sea, pero tenemos que centrarnos en los datos que son buenos, que los malos ya tenemos malos, ahora tenemos que centrarnos en los buenos. Y esa es otra forma que si tienes opción, pues no pongáis a hacer estas cosas, cuando en un momento dado si tienes opción de obtener más datos, siempre es mejor obtener más datos que hacer este tipo de técnicas. Pero bueno, es dos problemas que suelen surgir con los datos y que si queremos resolver este problema, no nos queda otra que aplicar este tipo de técnicas para poder luego usar nuestro algoritmo que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Todo lo que hemos visto hasta ahora era para una única dimensión, para un único x, un único valor de entrada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque de esa forma se simplificaba todo bastante más. ¿Qué pasa cuando en un momento dado tenemos muchas más variables? Bueno, no suele pasar nada porque normalmente ya sabemos que la regresión logística internamente ya se encarga ella de trabajar con eso. Pero si tenemos la curiosidad de saber qué pasa con la función gaussiana que nosotros acabamos de ver, qué pasa, cómo se transforma esa función de lo que sería para una única variable, para un conjunto de variables, ¿de acuerdo? Pues la transformación que se realiza es esta. Y esto lo comento porque vais a ver mucho esta palabra y quiero que sepáis un poquito a qué se refiere, ¿vale? Cuando tenemos que pasar de una variable a múltiples variables, lo que se hace es una generalización de la ecuación de la distribución gaussiana que es esta de aquí. De forma que vamos a usar lo que se llama una matriz de covarianza. Una matriz de covarianza lo que hace básicamente es que te dice de cada uno de los atributos, o sea, es como si hiciésemos una tabla, aquí pusiésemos los atributos, aquí ponemos los otros atributos, y lo que te dice es cómo están relacionados, cómo son de dependientes o independientes unos atributos de otros, ¿de acuerdo? De forma que te guarda esas relaciones entre atributos, con lo que luego esa matriz se puede utilizar para hacer cálculos bastante interesantes. Entre ellos, por ejemplo, la transformación de esto en esto, ¿vale? En un momento dado podéis pensar, bueno, si tenemos muchos atributos, pues lo que se hace es que cada una de ellas es una gaussiana como hemos visto bastante, ¿no? Es decir, tenemos por un lado, cuando le damos la diana, tenemos una gaussiana en una dimensión y otra gaussiana en la otra dimensión, pero luego juntar todo eso puede ser complejo. Entonces, una forma de simplificarlo es, como digo, calcular la matriz de covarianza, que internamente va a tener precisamente esas gaussianas que hemos estado viendo, pero no en dos dimensiones, sino en muchas dimensiones, y esa información la tiene almacenada aquí en la matriz de covarianza, que normalmente se simboliza con la letra sigma mayúscula. También se parece al símbolo del sumatorio, ¿vale? No hay que confundir la sigma de la matriz de covarianza con el símbolo del sumatorio, que también utiliza la letra sigma mayúscula, ¿de acuerdo? En este caso no es un sumatorio, es una matriz, como digo, que se calcula a partir de nuestros datos. ¿Cómo calculamos esa matriz de covarianza? Bueno, aquí he puesto cuál es la fórmula matemática, ahora la explico, pero muchas veces yo recomiendo que utilicéis las librerías matemáticas en las cuales vosotros le pasáis los datos y te devuelves ya directamente la matriz de covarianza con algún tipo de función o algo que tenga vuestra librería, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente lo que se hace para calcular la matriz de covarianza es, primero se calcula la media. ¿Cómo se calcula la media? Pues cogemos cada uno de nuestros valores, ¿vale? Cogemos cada uno de nuestros valores, se suman todos y luego se dividen por la cantidad total, ¿vale? Entonces, como tenemos m, lo que se hace es que coge cada valor, x y, se le suman todos ellos desde 1 hasta m y luego se divide por m, que es lo mismo que multiplicar por 1 partido por m. Y eso es la media, ¿vale? Una vez que tenemos la media, lo que hacemos es que a cada dato, ¿vale?, se le resta la media. Tenéis que tener en cuenta aquí que esta media no es solamente un único dato, esto en realidad es un vector. ¿Por qué? Porque lo que está calculando es la media de cada uno de los atributos. O sea, si nosotros tenemos 20 atributos, aquí en realidad lo que tenemos son 20 valores que son la media de cada atributo, ¿vale? O sea, esto es un vector, en realidad mu, mu, como lo queráis llamar, pues es un vector en el que vamos a tener, como digo, cada elemento es la media de cada uno de los atributos. Entonces, aquí lo que se hace es que de cada ejemplo se le resta la media. Es decir, este ejemplo también va a ser un vector en el que va a tener un valor por cada atributo y se le resta por la media, que en definitiva son dos vectores, pues se le va restando elemento por elemento, ¿vale?, atributo por atributo. Y eso se hace por un lado. Y por otro lado se calcula la respuesta de esa resta, ¿vale? O sea, si en un momento dado nosotros tenemos un vector que es así, un vector columna, que en un momento dado la resta de los valores de x con mi, ¿vale? Pues la respuesta es colocarla así y ya sabéis por los vídeos que hemos visto anteriormente cómo se multiplica eso, de forma que nos da un único valor realmente, que sería el valor que nosotros vamos a almacenar en cada uno de los huequitos, por así decirlo, de la matriz de covariance. Eso se hace con cada uno de los ejemplos, ¿de acuerdo? Se suma todo y se obtiene, bueno, se multiplica por un partido por m, ¿vale?, porque siempre se calcula con una media y eso se almacena en la matriz de covariance, ¿de acuerdo? Entonces, por cada uno de los ejemplos tenemos que ir restando su matriz, perdón, su media, multiplicándolo por su transpuesta e ir guardándolo de forma que, como digo, al final vamos a tener una matriz matriz en la cual vamos a tener n atributos y n atributos, ¿vale?, es una matriz de n por n, en el cual cada uno de esos valores, ya os digo que más o menos lo que viene a representar es cada atributo como, en un momento dado, está relacionado con el resto de atributos, ¿vale? Si nosotros en un momento dado mantenemos el resto de atributos fijos y cambiamos un atributo, ¿vale?, de los que tenemos, pues solamente uno, pues como eso afecta a los datos, ¿de acuerdo? Vamos a pasar de esta que es una única variable, ¿vale?, un único dato de entrada, un valor de escalar x, según su media y su medianza o de dirección estándar, como trasladarlo a este de aquí, en el cual tenemos lo mismo, los datos de entrada, las medias y las varianzas, en este caso las covarianzas, lo único, aquí tenemos escalares y aquí tenemos matrices o vectores, ¿vale?, pero vais a ver que prácticamente son equivalentes una a la otra. He transformado esta función un poquito para que luego se vea mejor con esta, pero las transformaciones que he hecho básicamente han sido, antes teníamos raíz cuadrada de 2pi sigma al cuadrado y ahora pues he sacado el 2pi por un lado y el sigma al cuadrado por otro, ¿vale? Aquí he hecho algo parecido, lo que he hecho ha sido, por un lado, sacar el menos que teníamos aquí con un menos 1 partido de 2 que lo teníamos aquí, ¿vale?, entonces menos 1 medio lo he sacado fuera para luego compararlo con este y esta otra parte para poderlo comparar con esta otra de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir por partes, primero esta parte de aquí, por un lado, aquí tenemos 2pi con la raíz cuadrada, ¿vale? La raíz cuadrada acabamos de ver que se puede ver como algo elevado a 1 medio, ¿vale? Pues aquí lo que he hecho ha sido algo parecido, lo único que en vez de ser 2pi elevado a 1 medio es a n medio, ¿por qué? Porque n es el número de atributos que tenemos. Aquí en abajo teníamos 1, entonces en realidad será 2pi elevado a 1 medio por raíz cuadrada. En este caso no, en este caso como tenemos en atributos, pues tenemos que poner 2pi elevado a n partido por 2, ¿vale? Entonces esto es lo mismo como digo que esto de aquí, salvo que en esto de aquí teníamos solamente n igual a 1 y lo podemos simplificar. En este caso de aquí lo que tenemos es sigma al cuadrado, que es la varianza elevado, como digo, a 1 medio porque la raíz cuadrada se puede ver como algo elevado a 1 medio. Entonces es lo que he hecho aquí, pero no es en sí la matriz de covarianza elevado a 1 medio, porque la matriz de covarianza elevado a 1 medio sería aplicar la raíz cuadrada a cada uno de los elementos de la matriz de covarianza. En vez de hacer eso, lo que vamos a hacer es que antes de elevarlo a 1 medio, antes de hacer la raíz cuadrada, vamos a aplicar una operación matemática que se llama sacar el determinante de una matriz. Es decir, cuando cogemos una matriz y le ponemos esta barra, lo que viene a simbolizar es que le estamos aplicando una operación matemática que se llama determinante, ¿vale? Las matrices se pueden aplicar ciertas operaciones, una de ellas puede ser determinante, otra traza, etc. ¿Qué es lo que tenéis que hacer vosotros? Coge vuestra matriz, pasársela a vuestra librería matemática, le pasáis la matriz a la función que calcula determinantes y os devuelve un número, ese número es el determinante de esta matriz. Si tenéis curiosidad, pues vais a vuestros apuntes de álgebra lineal y de esa forma recordáis lo que era el determinante de una matriz, ¿vale? Pero son cálculos bastante complejos, o tediosos, mejor dicho, más que complejos, también tediosos, y es mejor hacerlo mediante una librería, como digo, ¿vale? Entonces, una vez que obtenemos ese dato, el determinante de esa matriz, pues le vamos a un medio o le sacamos la raíz cuadrada, como queráis, ¿vale? Entonces, ya tendríamos un valor, ¿vale? Porque esto es un número, esto es otro número, y sería uno partido de este número por este número, ¿vale? Y esto ya tendríamos un valor. Por el otro lado, tenemos elevado a algo, ¿vale? Aquí tenemos elevado a una parte es menos un medio, menos un medio, tal cual, y otra parte se divide, la parte de arriba son un valor elevado al cuadrado, que es lo mismo que ese valor multiplicado por sí mismo, o sea, es decir, este valor por este valor sería lo mismo que ese valor al cuadrado, y por otro lado, la parte de abajo tenemos la varianza. Tenéis que recordar que dividir por un número es lo mismo que multiplicar por ese número elevado a menos uno, ¿vale? A la inversa de ese número. Entonces, eso es lo que hemos hecho más o menos aquí. Por un lado tenemos esto de aquí, que lo tenemos aquí y aquí, es decir, los datos menos la media, bueno, por datos menos la media, ¿vale? Aquí está traspuesto y aquí está normal, ¿vale? Pero esto, por esto, es equivalente a esto. Si nada más que tenemos una única dimensión, ¿vale? Pues esto de aquí, básicamente, sería un número, esto sería otro número, y entonces ese es el número al cuadrado, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? En este caso, no, en este caso tenemos que meterle de por medio, y es importante que sea aquí en el medio, por el tema de las multiplicaciones de vectores y matrices, que tienen que coincidir el tema de las dimensiones para poderlo realizar. Recordad que no existe como tal la división de matrices, lo que existe es la multiplicación por su inversa. Entonces, aquí tenemos la matriz de covenianza, que aquí lo teníamos, es como si esto le pusiéramos sigma al cuadrado elevado a menos uno, lo ponemos aquí arriba, ¿no? Multiplicando, pues es lo mismo, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos hecho este cálculo, esto de aquí, por esto de aquí, por esto de aquí, nos va a dar un número, ¿vale? Se va a reducir todo a un número. Ese número le ponemos el menos delante, lo dividimos entre dos, y lo elevamos a E, ¿vale? Y el resultado lo multiplicamos por lo que nos dio antes. Y como digo, es, como veis, esto es equivalente a esto, solamente que si aquí en vez de tener n dimensiones tenemos solamente una dimensión, pues esto se reduce a esto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo importante es ver cuál es la operación más costosa, la que nos puede dar más problemas. La operación más costosa, la que nos puede dar más problemas, es esta de aquí. Calcular la inversa de la matriz de covarianza. ¿Por qué? Porque imaginad que tenéis 100 atributos. La matriz de covarianza serían 100 atributos por 100 atributos, tendría en total 10.000 elementos, ¿vale? Tener 100 atributos no es tan raro en un momento dado. Entonces, calcular la inversa de una matriz de 10.000 elementos puede ser muy costoso, le puede llevar al ordenador bastante. Por eso, en un momento dado, se utilizan técnicas, como hemos visto, de aproximación, que poco a poco vamos aproximando, porque calcular directamente la matriz de covarianza puede ser, como digo, muy, muy costoso. Pero bueno, las matemáticas que hay detrás de todo lo que hemos visto son estas y hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Otro de los problemas que podemos tener es que la matriz no tenga inversa, ¿vale? Que esto de aquí no tenga inversa y nos dé problemas. ¿Cuál es el caso de que no tenga inversa? Para empezar, todas las matrices que no son cuadradas no tienen inversa. En este caso sí que es una matriz cuadrada, porque es una matriz de n filas por n columnas. Tenemos n atributos, entonces son n filas por n columnas. Es una matriz cuadrada. Pero que sea cuadrada no significa que siempre tenga inversa. ¿Cuáles son los casos típicos en los cuales no tienes inversa? Pues uno de ellos es cuando ciertas columnas son linealmente dependientes de otras columnas. Por ejemplo, me explico. Imaginad que tenéis en un momento dado un atributo, ¿vale? Que se llame 1 y tenéis otro atributo que se llame 2. Si tenéis un tercer atributo dentro de vuestros datos que sea 1 más 2, ¿vale? El valor de 1 más el valor de 2, ese nuevo atributo, el 3, significa que es linealmente dependiente del 1 y del 2, ¿vale? En esos casos suele pasar que da problemas y que no se calcula la inversa. Entonces, tenéis que hacer un análisis de los atributos que tenéis y ver si alguno de ellos es linealmente dependiente de otros de ahí, ¿vale? También suele pasar que, por ejemplo, un atributo es... O, por ejemplo, el atributo B es realmente el atributo A multiplicado por un número. Eso también suele ocurrir. Es decir, no ocurre en el caso, por ejemplo, que es muy típico, la gente lo pregunta, si nosotros tenemos la longitud y la anchura, ¿vale? Un atributo longitud y un atributo anchura, si multiplicamos longitud por anchura, ¿eso es linealmente dependiente? No, porque estamos cogiendo dos atributos y multiplicándolos entre sí. Entonces, eso en realidad no es linealmente dependiente, es un atributo, por así decirlo, que sea cuadrático, ¿vale? Es un atributo por otro, no es realmente un atributo linealmente dependiente de los otros. Tiene que ser que el atributo sea una suma de los anteriores o una multiplicación por un número, por una constante de los anteriores. Entonces, en ese caso, se dice que un atributo es linealmente dependiente de los otros y ahí puede haber problemas, ¿vale? También puede pasar que no haya inversa en el caso que el número de ejemplos sea inferior al número de atributos. Si vosotros tenéis 100 atributos y solamente 50 ejemplos, pues podéis tener problemas y normalmente suele ocurrir que no se obtiene la inversa. ¿Soluciones a esto? Pues a veces lo que se suele utilizar es la pseudoinversa, ¿vale? Os vais a vuestro librería de matemáticas y normalmente tenéis una función para calcular la inversa de la matriz, pero también para calcular la pseudoinversa. La pseudoinversa lo que permite es que de todas las matrices, a todas ellas, te vuelve una matriz, ¿vale? Una matriz pseudoinversa que se llama. No suele haber problemas de que te dicen no encuentro la inversa, no te la puedo dar. Normalmente, en el caso este, siempre te va a dar una matriz. Otra cosa es que luego funcione mejor o peor dentro de vuestro algoritmo. De todas formas, como digo, esto es para ver las matemáticas que tenemos detrás de todo esto, porque conocer todas estas cosas, ¿vale? Nos va a ayudar a comprender mejor cómo funcionan nuestros algoritmos y cómo podemos mejorarlos y por dónde pueden venir los errores y demás, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, bueno, pues con todo lo que hemos visto ya podemos enfrentar el problema que nos traía en este vídeo, que era el detectar las anomalías. En los próximos vídeos vamos a ver otra serie de, bueno, pues de aplicaciones que tiene, lo que hemos visto hasta ahora, de clasificación y regresión, en problemas del mundo real que pueden también ser bastante interesantes y que se utilizan bastante, ¿de acuerdo? Como adelanto, os diré que los dos próximos vídeos tienen que ver con recomendaciones, ¿de acuerdo? Es muy típico en un momento dado que entras a una web, has comprado una serie de artículos y te recomiendan otros, ¿de acuerdo? O que en un momento dado a tus amigos les gustan ciertos artículos y a ti te los recomiendan porque el sistema detecta que tus gustos son parecidos a los de esas personas, ¿de acuerdo? Entonces, sistemas de recomendaciones, ¿vale? Pues se pueden llevar a cabo mediante algoritmos de regresión como los que hemos estado viendo a lo largo de los últimos vídeos. Entonces, también suele ser una aplicación muy típica, veremos cuáles son, pues todos esos matemáticas y fórmulas y demás que hemos estado ya viendo dentro del mundo de la regresión y cómo aplicarlas dentro del mundo este de los sistemas de recomendación. Entonces, eso lo veremos en los próximos dos vídeos. De momento, como siempre digo, me gusta que participéis y probéis en la medida de lo posible. Si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta, que siempre ayuda y siempre anima. Recordad suscribiros al canal porque de esa forma me ayudezco las estadísticas y además os avisa de cuándo publico nuevos vídeos. Y cualquier comentario, cualquier duda, cualquier cosa en la que me he equivocado que sea, lo dejéis en los comentarios y os respondo lo antes posible, ¿de acuerdo? Y poco más, como siempre digo, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.